en tiempos remotos antes de nuestra existencia existía una serie una serie creada para personas con mucho sentido del humor una serie adelantada para su tiempo algo que no tiene sentido está de vuelta el día de hoy estoy muy emocionado porque no está la cámara maes a quien se le ocurre poner estos planos maes pero usted no había dicho que íbamos a hacer planos si maes si bien yo te dije que íbamos a hacer planos cinematográficos a partir de ahora la cosa no es en todos los videos o sea estamos muy emocionados el día de hoy con esta entrega de exploraciones urbanas acá en mi canal el día de hoy vamos a estar explorando una casa abandonada aquí en san jose conocida como la casa de los siete ahorcados acompáñenme en esta nota es por aquí es por aquí es por aquí san jose la capital de costa rica una ciudad llena de encanto y también de desencanto caminando por las calles de esta ciudad no pude no verme fascinado ante su arquitectura sus barrios más prominentes y por supuesto lugares históricos que no podía no visitar el banco nacional se alzaba frente a mí mientras trataba de ubicarme y encontrar mi destino mi vehículo era mi única compañía en este viaje me encontraba realmente perdido buscando un mito que quizá no era cierto estaba llegando a un punto en el que casi me rindo pero al final tanta búsqueda rindió frutos bueno chicos hemos llegado a la casa de los siete ahorcados la verdad es que estoy muy feliz porque vamos a explorar el día de hoy es más que esa no es la casa más sino no es la casa no no es la casa esta no es la casa de los siete ahorcados este es el parque de simón bolívar estamos cerca de la casa de los siete ahorcados error mío cualquier cosita quiero decirles que estoy muy emocionado y con bastante miedo de lo que nos podemos encontrar así que vámonos al final como si de un mismísimo sueño se tratase llegué a mi destino la leyenda de esta casa cuenta que durante el año 1920 el anterior propietario de esta casa que llamaremos don otto asesinó a su esposa y sus cinco hijos colgándolos del cuello para luego terminar colgándose él bueno gente hemos llegado a la casa de los siete ahorcados la tenemos aquí detrás estamos escuchando pájaros hay mucha naturaleza a nuestro alrededor y pues pues nada vamos a ver que nos encontramos por esto muy buenas don otto cómo está muy bien qué opinan ustedes sobre toda la fama que se le ha dado a la casa suya bueno la verdad es que yo casi no 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 sé qué estará pasando porque yo paso digamos en otros lugares como en el infierno de vez en cuando voy a a inframundos también de otros lugares de otras dimensiones entonces realmente yo a veces paso por aquí nada más como para ver cómo está mi antigua casa don otto dígame usted qué opina sobre toda la mala fama que se le ha hecho alrededor suyo de que usted es un asesino en serio eso andan diciendo de mí no eso no creo que sea verdad yo nunca hice nada malo bueno los registros dicen que usted mató a sus a sus cinco hijos y a su esposa no sé qué tan cierto será eso no no nunca sucedió eso de dónde están sacando ese tipo de acusaciones periódicos locales bueno yo creo que todos cometemos errores en la vida y la verdad es que a veces uno de hice algo que no tenía que haber hecho en ese momento y la verdad es que me siento demasiado arrepentido ok ese fue don otto como ustedes pueden observar hemos tenido a uno de los tantos espíritus que rondan por esta zona y pues nada estoy muy feliz de encontrarme mam dime pero usted por qué está muerto y hasta la verdad es que los venía persiguiendo porque no lo pude asaltar a usted y cuando llegué aquí mi puta fantasma llegó y me guindó y un árbol y yo no sé qué fue la vara y ahorita y me morí lo siento es la costumbre para todos ustedes muchísimas gracias les habla Lulard desde la casa de Lucía Torcados para Canal 400 que reportaje más cansado ahorita lo único que quiero es recostarme y no pensar en nada más su puta madre no te preocupes no te voy a hacer daño ¿quién eres tú? soy tú idiota pero no es imposible ¿tienes baterías? sí en la gaveta necesito las baterías porque sin eso no puedo activar el portal interdimensional las he utilizado para tres viajes y en los tres viajes he fallado necesito unas nuevas y esta vez no puedo fallar aquí están una vez puestas las pilas ya podré activar el portal interdimensional y volver a mi realidad soy de una realidad diferente a la tuya ¿realidades alternas de qué carajo me estás hablando? mira no tengo tiempo para explicártelo todo una variante igual que tú y como yo está haciendo destrozos en las realidades ¿que yo soy una qué? y la única manera de tenerlo es que me des eso que tienes en el cuello ¿mi un collar? ok con esto estaríamos completos me retiro amigo prometo que salvaré tu realidad no me termino de acostumbrar a este aparato no me termino de acostumbrar a este aparato no tengo tiempo que perder debo buscar toda la ayuda posible pero primero voy a empezar buscándolo a él ni sí no 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 yo yo Gracias.